Propone Gerardo Priego ganar sólo 100.000 pesos como gobernador. Villahermosa, Tabasco, 22 de junio. El candidato panista dijo que su programa de austeridad incluye reducir los sueldos de los secretarios y mandos medios en 60%. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, aseguró que en su gobierno devengará un sueldo de sólo 100.000 pesos mensuales, como parte del plan de austeridad que implementará en su administración. Yo vivo de mi trabajo, entonces es justo que los funcionarios públicos vivan de su trabajo, aseguró al término de una reunión que sostuvo con integrantes y la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, SIC que encabeza Rosario León Santiago, para darles a conocer sus propuestas de gobierno. Abordado por los medios de comunicación, el candidato panista expuso que ha sido un problema saber exactamente cuánto gana el gobernador y cuánto ganan los funcionarios públicos por la opacidad que hay precisamente en la información. No obstante, recordó que se ha ventilado en algunas publicaciones que el gobernador ganaba alrededor de 250.000 pesos, lo cual consideró excesivo, por lo que propuso percibir un sueldo de 100.000 pesos, igual a lo que devengaba como legislador federal, es decir, reducir el salario en 60%. Asimismo, detalló que como parte de su programa de austeridad, en su administración, los secretarios de Estado y los funcionarios de primer nivel también verán reducidos sus ingresos, así como descartó los bonos de fatiga y las prestaciones exorbitantes, recursos que servirán para apoyar a los trabajadores de bajos ingresos del gobierno del Estado. Ya he comentado que no viviré en la Quinta Grijalva, sino en mi casa, por el alto costo que representa el mantenimiento de la residencia oficial, ni andaré en camionetas blindadas, además de que los aviones del gobierno serán vendidos y así serán transparentes los viajes del gobernador por vuelos comerciales, apuntó. Por último, comentó que no confía en las encuestas publicadas en diversos diarios, ya que cuestan alrededor de 300.000 pesos y siempre benefician al que las contrata, por lo que la única encuesta verdadera será la del 1 de julio cuando los tabasqueños salgan a votar.